Cuando está en celo produce una sustancia irritante que afecta la piel, produciendo alergia. Algunas víctimas han muerto al poco tiempo y otras han quedado petrificadas. Eso es lo que hace el Tiu-Cher. Acá tenemos a la voladora. La voladora es la que nos lleva a los... ...y junto con la pausa y en el que salen a entregar los mensajes... ...y en el que salen a entregar los seres mitológicos. Andate por atrás, mamá. O si no, van a salir entre medio los seres mitológicos. Puede que decir que eres la... ...y en la... ...y en la pierna. ...y en la... ...y en la...